Bueno, primero me ha parecido genial la exposición que se acaba de hacer sobre lo que está ocurriendo y sobre los culpables. Y solamente voy a incidir un poco más en ella. Hombre, que doña Alicia Sánchez Camacho, que fue un desastre sin paliativos en Cataluña, salga en el Senado para contarnos lo que ya todos sabemos. Hombre, señora Camacho, eso tenía que haberlo hecho usted en su momento y tenía que haberlo puesto en Europa. Le recuerdo que Alicia Sánchez Camacho fue la que mejor resultados electorales obtuvo en Cataluña para el PP. Por encima de Alejo Vidal Cuadras. Lo que digo es otra cosa. La señora Sánchez Camacho, donde tenía que hacer esto, mejor dicho, no ella, sino el Partido Popular, es en Bruselas. Usted acaba de decir una cosa. Por cierto, decía Sánchez, dice, no, es que Sánchez es un actor de cine. Hombre, no, no, es un actor de cine. Sánchez es un guerra civilista, un apóstol del odio y un tío que desprecia sistemáticamente todas las leyes. Y un peligro público para España. No, no lo podemos tomar a broma. Pero claro, tú acabas de decir, es que en Cataluña lo de la estrella de David, que es lo que están haciendo. Los niños que no pueden, que están persiguiendo. Entonces, ¿qué narices hace el PP? Vamos a ver, Casadín, ¿qué narices haces en Bruselas? Que estás dedicado ahora, aparte de apuñalar a Ayuso por la espalda y obligarla a anular la entrevista más importante que tenía Estados Unidos con Michael Bloomberg, ¿por qué no denuncias estas canalladas en Bruselas? Porque esto es antisemitismo y esto está perseguidísimo y está prohibido. ¿De qué sirve que nosotros lloremos y digamos que si tal y que si cual y que si la Camacho nos cuenta lo que todos sabemos? De nada. Y el Partido Popular tiene una fuerza importantísima en Bruselas y no la está utilizando, porque ahora, Casado, estás dedicado a otra cosa completamente distinta. Y ni defiendes España, ni tienes programa para sacarnos de la crisis, que luego hablaremos, ni tienes nada. Entonces, aquí, los únicos que pueden hacerlo es la oposición y en particular tú, Casado, que ya está bien. Señor Magán, ¿cómo lo ve usted? Bueno.